Bienvenidos al Mundo Según Juanse. Yo soy Juanse y este es el mundo. 4.2 billones de pesos fue el desfalco que tuvo la DIAN durante el gobierno pasado, el llamado mejor gobierno que ha tenido Colombia. Mucha plata. Y a nosotros nos siguió llegando la facturita periódicamente, cada vez más grande, imposible de pagar. Y otros se la estaban metiendo el bolsillo, haciéndose ricos, comprando fincas, casas y carros. Hasta viajecitos estaban dando. El presidente Uribe dijo alguna vez que sí, yo lo había denunciado, pero nadie me paró bolas. A la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, que está en un exilio polémico en Panamá, le metieron al apartamento, le robaron un computador y unos papeles. No sería importante si todo eso no estuviera en una caja fuerte. Y ella está muy preocupada. Y el presidente también. Pues el expresidente. Imagínese que tenía ella guardada en el computador y en los documentos. ¿Será que también van a sacar a la luz pública a esos como hicieron con los de Raúl Reyes o el Mono Ojoy? En un nuevo choque de trenes se convirtió el juicio que le están siguiendo a Nicolás Castro por amenazar al hijo del expresidente Uribe por Facebook. Resulta que la Procuraduría pidió que absolvieran al joven, pero la Fiscalía pidió una condena entre 6 y 15 años de cárcel. Primero que todo, deberíamos dejar tranquilo a Nicolás. Ya, no pasó nada, no pasó a mayores, solo amenazó por Facebook. Y segundo que todo, estoy de acuerdo con la Fiscalía. Es que imagínese uno que dale mal al FBI, a la CIA, liberándose muchachos después de haberlos involucrado. Según un titular del diario El Tiempo, Joey Arroyo murió. Pero 5 minutos ya no se había muerto. Todo por una neverita que se les filtró. Las neveras son esos epitafios que tiene la prensa de la gente famosa, donde explican cómo fue la vida y cómo murió trágicamente o accidentalmente o por una enfermedad. ¿Qué afán tienen los señores de los medios con matar al yo y arroyo? Se están matando ellos mismos con la primicia. Lo han matado tres veces. En serio, respeten, respeten a la familia, respeten a los fans. Eso no fue un error del sistema. El sistema, si usted no hunde el botón, no funciona. El DAS dio los antecedentes penales de todos los candidatos a las elecciones de octubre. Todo bien hasta ahí, solo que de todos esos candidatos, 414 tienen antecedentes penales por delitos de narcotráfico. Al parecer, en Colombia, para limpiar el nombre sucio, lo que hay que hacer es ocupar un cargo público. Así que si usted es un señor que aspiraba a que el próximo gobernante le cumpliera, como que no, porque todos los cargos públicos van a quedar en manos de delincuentes, porque ellos van a salir electos, se lo aseguro. El cantante argentino, Facundo Cabral, mientras se dirigía al aeropuerto para abandonar Guatemala, murió abaleado. Todo por un atentado que, dicen, iba para el promotor de sus conciertos en dicho país, que tenía unos negocios muy raros con el narcotráfico y con mexicanos. Una noticia muy dura. El argentino nos acompañó a muchos en la vida. Fue un poeta. Nos dio muchas reflexiones, graciosas, muy bonitas. Recordémoslo con alegría y sigamos pensando y cantando sus canciones. Con motivo de las tomas guerrilleras ocurridas en el Cauca, el presidente Santos salió a dar una locución muy bonito. Les prometió que les va a reconstruir el pueblo. Les prometió que les iba a dar rayos X para el hospital. Nuevas camillas. No, una belleza. Y nos dijo que teníamos que estar animados porque la selección colombia le había ganado a Bolivia. ¿Quién está animado cuando le tumbaron la casa? Cuando la guerrilla está rondando el pueblo. Cuando tenés al mismo ejército adentro y la guerrilla puede llegar a atacarlos. Yo no estaría tranquilo. Yo no estaría animando la selección. Yo estaría preocupado por mi vida. Pero igual. Estamos felices porque quedó campeón en la selección colombia. ¿Sí me entiendes? ¿Aló? ¿Bolivio? No, mira. Pa' felicitarte. Le ganamos a Bolivia, hermano. Increíble, ¿no? No, mira. Boivien.